Dice más o menos así Sé que cometí un gran error Pero estoy pagando con dolor Perdóname Sé que me fallé Solo hay una verdad No sé vivir sin ti Abrázame y bésame No me digas que te va Perdóname o castigame Eres lo que más quiero Abrázame y bésame Dame esta oportunidad Perdóname o castigame Pero no me dejes por sol Sé que nada va a justificar El daño que te pude causar Perdóname Sé que te fallé Sé que te fallé Perdóname o castigame Pero no me dejes por sol Pero no me dejes por sol Perdóname o castigame Perdóname o castigame Eres lo que más quiero Abrázame y bésame Dame otra oportunidad Perdóname o castigame Perdóname o castigame Pero no me dejes por sol Pero no me dejes por sol No me dejes por sol No me dejes por sol Muchísimas gracias Perdóname o castigame Gracias Gracias